10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V compró el gobierno de Nicolás Maduro a Rusia para cubrir la primera fase de su plan de inmunización. El fármaco ya fue probado en 196 voluntarios venezolanos y la mitad de ellos presentó reacciones leves como malestar general, dolor de cabeza o sensación de calor en las manos, según Alexis García, investigador jefe del estudio y coordinador del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. No hemos tenido ningún evento adverso grave o severo que haya meritado la hospitalización. De acuerdo con las autoridades, una vez las vacunas lleguen al país serán aplicadas al personal médico y a los mayores de 65 años con enfermedades preexistentes. El Ministerio de Salud está armando la logística para poder tener la vacuna en todos los estados y poder asegurar sobre todo lo que es la cadena de frío. Eso es porque esa vacuna tiene que ser mantenida, por lo menos la vacuna rusa tiene dos presentaciones, la presentación líquida que tiene que estar a menos 18 grados y hay otra presentación que tienen ellos que afortunadamente es posiblemente la que pueda llegar aquí a Venezuela, que es la vacuna liofilizada o es una vacuna seca que se puede mantener entre 2 y 8 grados centígrados, o sea que se puede mantener a la temperatura de nevera. Sin embargo, para que exista la llamada inmunidad de rebaño, se requiere según el especialista que al menos un 70% de la población sea vacunada. Calcula que en Venezuela esta cifra podría alcanzarse a finales de este año. Y eso depende de la disponibilidad de las vacunas que se puedan traer a Venezuela. No es tan fácil traer toda esa gran cantidad de vacunas, sobre todo porque la demanda a nivel mundial por parte de todos los países es muy grande. Por ello se están considerando otras opciones como la de AstraZeneca. En opinión del cirujano y especialista en medicina en casos de catástrofe Enrique Monbrun, hay varios escollos que superar para que la vacunación sea exitosa. Bueno, primero es un país con muchas barreras. Tenemos una barrera económica, tenemos una barrera de movilidad, tenemos una barrera de garantizar la cadena del frío. El proceso de vacunación no es simplemente colocarte la inyección y ponerte la vacuna, tiene el proceso de registro, tiene la evaluación, tiene determinar tu riesgo. Una vez explicarte o que el equipo sepa cómo se coloca la vacuna, cómo se prepara, cómo se congela, cómo se saca del vial donde está y se prepara. Las fallas de energía eléctrica podrían representar un problema para la jornada de vacunación, pues según la ONG Médicos por la Salud, en el año 2019 un 63% de los hospitales públicos reportaron intermitencia en el servicio. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.